¡Suscríbete al canal! ¡Cagate! ¡El karma! ¡El karma! Decime que grabaste eso vos ¡Ay no! ¡Está ahí todo bien! ¡Dale Maku! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chileno! ¡Decime! Dale, ¿cómo no? ¡Ay no! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Equíbalo! Sí, aquí ¿Qué sirve cerrar las puertas? Bueno, deja la pistola porque no hay un puto bicho ¡Aca hay otra puerta! ¿Y hay tres escaleras? Sí, hay escaleras que te suben al segundo piso La escalera normal y la escalera extracera ¡Maku usa la extracera! ¡Aca hay otra puerta! ¡Esta madre me está acabando! ¡Y un panda lente! ¡Los de morata! ¡Los de morata! ¡Los de morata! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Barrame ti! ¡No! 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 Bueno, voy a agarrar eso ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Gente! ¡Estoy acá encerrada! ¡Fuerza, blu! ¡La moto! ¡Va! ¡Nacalo ya! ¡Ay no! ¡No me agarré la nada! ¡Me agarré la nada, boludo! ¡Dase el agua, que es más lenta! ¡Mira vos lo que vas a hacer acá! ¡Prendes la radio, boluda! ¡No! 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 ¡No puedes cambiar la frecuencia! ¡No! ¡Súbanle! ¡Súbanle más rápido! ¡Tengo una araña aquí! ¿Aca? ¿Qué una araña? ¡No! ¡Mira! ¡Ahí quedé! ¡Ven a la pendeja! ¡Ven a la pendeja! ¡Ven a la pendeja! ¡Córrele! ¡El macu no! ¡Bajamos! ¡Tirala! ¡Y se regenera! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Agostina! ¡Ay no! ¡Macu de mierda! ¡Macu de mierda! ¡Ay no! ¡Ven a buscar a mí! ¡Agostina! ¡Abre puertas! ¡Abre puertas! ¡Abre puertas! ¡Pero por eso estoy saliendo! ¡Y le pregunto! ¿Derecha o izquierda? ¡Ah! ¡Puede ser puntero! ¿Dónde está? ¡Puede ser puntero! ¡Puede ser puntero! ¡Ya lo agarró! ¡Ay la pendeja! ¡Lo agarró el chileno! ¡Lo agarró el chileno! ¡Ay Dios! ¡Es la araña! ¡Aquí me agarró! ¡Abrí la puerta y apareció! ¡Tenemos tu charla de acá! ¡Felocía! ¡Ay la pica madre! ¡Potío! ¡Chau! Gracias. ¡Yo uso las aspiradoras! ¡Yo uso las aspiradoras! ¡Uso las aspiradoras tiradas, eh! ¡Jajaja! ¿Qué tal la nena para que me mueva, boludo? Ah, una rata ¡No! ¿Arriba? ¿Arriba? Sí, estamos arriba ¡Ay, está tan bien! Yo sigo caminando por el lado No, no, ya no, ya no Y aquí tenemos trago ¿Quién tiene rayo UV? ¿Dónde está? Por la escalera Por la escalera Arriba, arriba, arriba de la escalera Estoy, estoy, estoy A ver ¿A quién agarró? Acá hay uno, loco Sí, 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 creo que acá hay uno, ¿no? Acá hay, sí, sí Sí, acá hay uno Para, que hiciste el UV No, 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 era porque creo que aquí había UV Pero parece que no la limpia, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La fruta madre! ¡Cerré la puerta! ¡Futa madre! Creo que ya está el UV Creo que ya está el UV Voy a chumbiar El primero le falta uno El segundo ya está completo El segundo ya está completo El segundo El segundo es el rayo UV El segundo es el rayo UV Voy a dejar el rayo UV justo en la puerta Por si, la salida Por si la pendeja... Está salida, está abajo Está abajo ¿Vos ya tiraste... Ya tiraste la... Lo que aspiraste? Con la... En la pared Bueno, limpiaste la pared No, se me cae así Me mato Igual el cepillo Supuestamente ya está No, el cepillo es el... No, no, lo que está es... ¡Ah, sí! Nos falta muñeco y aspirar... Creo Creo Si me la pillé, me la pillé Acá está para aspirar en el gimnasio, ¿no? ¿Dónde? Ah, escondido, escondido Escondido, boludo... O sea, dale, ¿no? Si Me dio voluntad, boludo Ya espiro, ya espiro Ya está aspirado, ya está aspirado Se completó Agarrá el muñeco y nos vamos a hacer Ya lo agarré Y lo que me falta es un muñeco ¿Por qué a mí me aparecen tus niñitos? Porque avanzan por dos cada muñeco A lo mejor eso... Ahí viene la pendeja Ahí está Ahí está Le tuve la oportunidad y dije No lo voy a repetir dos veces en el día Nunca has hecho No No Lo vi correr abajo ahí No, 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 no Lo hubiera hecho, lo hubiera vivido ya En la dirección no hay nada... ¿No hay muñeco? No, listo No No, bien Listo, no hay nada Bien Bueno, no hay muñeco, cerró la puerta ahora No hay muñeco No hay muñeco No hay muñeco En esta parte, en la cocina Yo estoy buscando arriba En el comedor en la cocina No hay nada No hay muñeco No hay muñeco No hay muñeco Porro, correr por tu vida Me agarró a mi Estoy corriendo, pero no sé si es por mi vida Por la vida de alguien más tan Hermano ¿Viste todas las armas que hay ahí de... Porro? ¿Dónde estamos? Ahí está la computación Corrale, correle, 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 correle Por acá, por acá Por acá No, se cerró en esta puerta Le agarró a mi Le agarró a mi ¡Cantos carapás! La puta vale Porque me acuerdo que había que hacer algo más Como un cerebro había En el tutorial No entiendo inglés Está listo para... ¿Díselo? Está listo... Ahora ya puedes quemar el artefacto Claro Ahora hay que encontrar el artefacto De hecho, el masterificador Ah ¿No estás seguro que no está abajo el cofesión? No sé, verdad ¡Ay! 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 Morí, morí No importa en cuál es el cofesión ¡Tac! ¿En serio le acabo de dar un paiteo ahí entre las jaulas? ¿Eh? ¿Creo que le estoy dando un recorrido al bicho? Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí ¿Qué le podés coser? Si podés escapar que este... A menos que se haya abierto algo nuevo Yo digo que vayamos para abajo ¿Pero si estábamos abajo? ¿A qué parte más abajo era igualdad? Claro Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más al fondo, abajo, es la habitación de los nenes Veamos una cosa ¿Por qué se ve en este mapa? ¡Ay, Dios! ¿Ya tienes que responder esto? Ahí viene el pateja ¡Abra la puerta! 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 ¡No! No puede ser Pobre Se lo cerró en la cara Escuchen ¿Dónde encontrar el artefacto? Tienes que atravesar el portal para encontrar el refugio del demonio Hay un altar infernal con un artefacto No, 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 no Pero está protegido por runas No hay la cámara, no te voy a cerrar ¿Escucharon? 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 Sí Hay que cruzar el portal No le voy a cruzar el portal Y hay que llevar un arma de cada cosa ¿No te pedo para cruzar el portal? Ok, me llevo el cepillo Lo único que me estoy haciendo, Mauro, vos sos un hijo de hijo ¿Por qué, Betty? Te estoy yendo a rescatar No, pero creo que en defensa de Mauro no la cerró Mauro, la cerró el... No, la cerró Mauro, la cerró Mauro, la cerró Mauro Entonces hay que cruzar el portal ¿Dónde está el portal? Sí, hay que llevar un artefacto de cada cosa Más allá del portal Voy, voy Ah, claro, acá está... Sí, hay que cruzar el portal, acá está la runa De hecho, cuando uno muere hay una cosa como un pozo O sea, está la runa ahí Hay que usar, puta Mirá, vamos a ver ¿Qué llevamos, Macu? El cepillo Yo tengo un succionador Yo tengo los... ¿Voy para el centro, eso? Sí, mirá, esto y... Claro, es lo que yo le dije Acá hay unas cadenas, acá es donde se escapó el... Pero igual no sé cómo... El de pistola Los machos Cómo se harían Hay que buscar, Río Vamos por el de pistola No lo gastes todo No, 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 no te hacen nada O sea, no hace nada ¿Está abajo en su hotel? Sí, en el portal Eh, muchacho, le... Le digo... ¿A lo mejor? Mi pistola, Macu Espera Quiero ver algo Eso, tengo el cráneo Voy No, 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 no... Capaz que solamente esto va a un... Tal vez... Tal vez... O sea, moríamos y sacábamos el cráneo Lo más easy que... Es que a lo mejor no te dejaba tomarlo Cuando estabas muerto no te deja tomarlo Claro, pero a lo mejor estando vivo podías bajar y tomarlo Que malo, que malo, que malo, que malo Va Vamo Para que atarte la herramienta Vieron que yo no dije que había que ir abajo